¡Guau! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Hola! ¡Quiero ver el bibi! ¡Quiero ver este bibi! ¡Oh! ¿Qué está pintando Adrián? ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¿Qué color es tu árbol? ¡Un árbol verde y rojo! ¡Un árbol! ¡Un ajalado! ¿Qué está pintando Adrián? ¡Mira si! ¡Está pintando! ¿Gaudriel? ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡A la mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tenía! ¡No! Yo jodé así en los happy faces a momi! ¡Somoy! 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 ¡Guau! ¡Muy especiales! ¡Sí! ¡Muy especiales! ¡No! ¡¿Dónde está tu tapa? ¡Cá! ¡Tá! ¡Yo la tengo! ¡Sí para mí! ¡Aquí está tu tapa Adrián! ¡A mí no sabe! ¡No me pongo tapas! ¡Sí! ¡A si! ¡Muy especiales mamáme! ¡Déjanos tapas! ¡Sí! fuerte ¿no puede? ¿no puede? azul de muchos colores pero quiero ser esta color azul pues es color son este ¿para qué es esta? ¿por qué tienes la cara manchada? porque estamos ready estamos ready mami ¿por qué estamos ready? ¿y Adrián qué pinta? estoy pintando el sol el sol y yo estoy pintando un javier no quiero mirar piano así no quiero mirar piano no pinta no pinta pero solo podemos esperar un poquito o puede agarrar otro sí, pero agarrar otro así ya está ya no funciona ya no está en otro no está en otro mami no está en otro no puedo ser este ¿dónde está? no está no, no está no, no estaba pero estaba tal vez puede ser esta tal vez está está escuro esto es muy fácil abrir y qué color es el que tiene Adrián negro pero no se usa negro así tengo que usar negro puede utilizar otra página sí, así ya se llenó ya se llenó el mío no se llenó todavía el mío no se llenó todavía mami mira te has pintura de tu mano te has pintura de tu mano mira, pinta 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 mañana 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 solo falta tus manos mami solo falta tus manos tenés gelatina en la cara mami vamos a escuchar así yo comí mucho gelatina pinta 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 y donde está mi dibujito especial aquí 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 está tu dibujo ese es mi dibujo ¿qué es ese dibujo? una araña un sol ¿qué es? sol son un sol sol un sol pinta pinta y esta y la mía y puede ser mira mira el sol de Adrián mira qué bonito Sí, pero puede ser un especial sol para los dos, para mí y yo. Ok. ¡Qué bonito tú sola, Adrián! Sí, estoy pintando. Pero estoy... Mira, qué bonito. Mira, pero cuando pongas... ...juntas, no está para ser pintado. No puede ser un choso. ¿Y usted por qué tiene la cara sucia también? Ah, quiero ver. ¿Adrián? ¿Por qué tiene la cara sucia? Dos, 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 tres, dos. Pero, mami, pide el dibujo del bibi. ¿Cuántas gelatinas se comió, Adrián? Ah, dos. Dos. ¿Dos? ¿De qué colores se comió la gelatina? Ah, amarillo y... ...y... ...y pinta y... ...y rojo. Estos tres colores comieron. ¿Quién se los comió? Mami. Pim, 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 pim... ¡No, es el otro sol! No, es el otro sol. Oh, qué bonito es el sol de Adrián. ¡Mira! ¡El día de hoy está el terminado! ¡P enemies! Pero mami, ahora puede ser mi casa roja, puede ser mi casa roja, puede ser mi casa roja, pero es el techo, un techo, un techo, ese es el techo, el techo, ahora puede ser, puede pintarlo de color que usted quiera, Adrián. Voy a la escuela para que pasen todas las personas, y esto es de tu labo, no, el sol, estoy pintando un sol, ¿pintando un sol? Sí, mira, yo hice esta, ¿qué estás dibujando? Una casa, pero esta es mi casa, esa es para los dos, pero esto no es para los dos, pero ahora está para los dos, ahora no. Gracias.